Señores, vamos a tener una nota multitudinaria con ustedes tres. ¿Cómo le va, Mika Fabián? ¡Qué lindo clima! Te juro, Miramar está espectacular. Así que a distendernos un poco que viene bien. Igual ustedes vienen distendidos, vienen de vacaciones, la pasaron lindo. Vacaciones y laburando la paré. Yo no paré nunca. Así que contentos. Igual, sí, lo mismo. Ya retomamos con las actividades ahí en el club, en Vélez. Así que, bueno, contentos. Ya tuvimos el descanso que queríamos tener junto a la familia. Un viaje planificado hace mucho, sí, mucho tiempo. Gracias a Dios lo pudimos concretar. Pero bueno, ahora con mucha pila en el laburo. En las redes la gente habla, obviamente. Te criticaron por hacer deporte. ¿Vos podés creer? No. Si hago deporte, puedo deporte. Si estoy tirada con muchachos porque estoy tirada... No, la realidad es que lo hago todo con... Todo chequeado igual. Todo chequeado con el hostetra, todo muy hablado. No, tampoco. Está bueno aclararlo. Y es súper sano hacer deporte medido. Si es una persona que nunca hizo nada, bueno, seguramente no. Pero siempre con los cuidados necesarios. Y está bueno hacer actividades físicas. Nos hace bien a mí, al bebé. Así que, bienvenido sea. Sabemos que no paran. Fabián me contaba que volvés a Vélez, ya están. ¿Y vos volvés a cocinar? ¿Cómo es? Pero hoy yo no me fui. Me echaron, parece que me echaron de Masterchef. No, no. Sigo cocinando. Sigo mejorando. Esto es un día a día. Hoy sigo en la competencia. Veremos más adelante si quedo eliminado o no. Pero bueno, lo voy a intentar como siempre. Púntame cómo va el embarazo. Los veo embobados a los dos. Yo creo que recién ahora estoy como cayendo porque empecé a sentir a Luca. Se nota la pancita, eso es otra cosa. Se nota, pero se siente. Cuando sentís las pataditas es súper emocionante. Bueno, le digo, ahí me patea, ahí me patea. Pero nada, yo estoy como viviendo un sueño. Para mí es todo nuevo. Para él, obviamente, es una experiencia repetida. Primer varoncito. Sí, sí, es una nueva experiencia con un varón. Pero bueno, con las tres nenas ya he tenido bastantes batallas. Así que bueno, vamos a seguir batallando. Ya conoce un poco del tema. Es una de las batallas más lindas, ¿no? Para enfrentar. Y es lindo acompañarnos como pareja. Seguir fortaleciéndonos. Y bueno, están ahí pendientes de que esté todo bien con el embarazo. Hermanitas revien, contentas. Esperan un bebote para mimarlo mucho. Para jugar, porque pensá que una de las nenas decía, no, queremos jugar como más agresivo, como más de deporte. Así que van a hacer una guerra. Por eso querían un varón también. Querían un varón. Como dice la señora, una familia ensamblada trae un poco de armonía, todo más tranquilo. Hoy, más que nunca, estoy enfocada en lo mío, en lo que estoy viviendo. Y me parece que es un momento que quiero vivir tranquila, feliz, relajada y sin energías negativas de ninguna persona. Ni el medio, ni comentarios, viste, que a veces es medio duro. Pero lo vivimos en paz.